Jesús, Aleluya, Isaías 53 dice, ciertamente llegó en nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, Aleluya, y por su llaga somos nosotros curados.